Hola amigos, bienvenidos a Faranduleando con el Gordo en los ciento siete punto uno FM Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar canas premio, y hacemos tu parodia. Treinta minutos de alegría y ocurrencias. Ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Y comenzamos aquí la parodia para armar el vacilón, y yo tocando mi guitarra para apoyar a la selección, y yo tocando mi guitarra para apoyar a la selección. Los que no creían, empiezan a decir, los que no creían, empiezan a decir, que la se le sigue volando, y mejor cosas van a venir, que la se le sigue volando, y mejores cosas van a venir. ¿Cómo comenzó, ah? ¿Cómo comenzó la historia? Esto no es cuestión de suerte. ¿Cómo comenzó la historia? No es cuestión de suerte. Todo mundo decía que están en el grupo de la muerte. Todo mundo decía que están en el grupo de la muerte. Y ahora todo alegre. Todo mundo feliz. Y los muertos son otros, eso dijo Brian Ruiz. Todo mundo contento, todo mundo feliz. Pero los muertos son otros, eso dijo Brian Ruiz. Oiga, y como que la cosa no se la esperaban así. La gente decía, oiga, estos se mueren en el arranque. Estos van a ser el comodín. Pero como dicen, la historia se destapa, y como dice que en mi pueblo le salió el tiro por la culata. La sele ya clasificada, y España dijo, bye. La sele emocionada, tres a uno le ganó a Uruguay. Y la cosa sigue, ¿y cómo le pasa? Ja. Miren lo que pasó. En gran juegazo, uno a cero, Italia le ganó. Y en un gran juegazo, uno a cero, Italia le ganó. Oiga, y la FIFA que dijo, vamos a investigar a estos muchachos de Costa Rica porque están jugando demasiado bien, y vamos a hacerles un examen antidoping. Algo raro vamos a encontrar, no vamos a investigar a dos, investiguemos a siete. Lo que pasó con la FIFA, se puso a investigar a los muchachos de la sele. Miren lo que vino a encontrar, lo que hizo la FIFA, a los muchachos empezó a investigar, miren lo que la FIFA, pues se vino a encontrar. Es una historia muy bonita, mi guitarra la compone, que encontraron los de la FIFA, lo que las gallinas ponen, que fue lo que encontraron, ja, lo que la gallina pone. Y ahora sí, la cosa está enterando. Mañana a las diez, vamos con Inglaterra, y la cele volando, estamos de la mano, con un mejor técnico, pinto el colombiano, con esto que le digo, le llega al corazón, y todos contentos, apoya a la selección, y todos muy contentos, se alegra el corazón, y vamos Costa Rica, apoyar a la selección. ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook, para Anduleando con el Gordo, ciento siete punto uno FM.